Hola, buenas. Después de una semana larga en la que sobre todo hemos visto muchas sorpresas de Copa, con equipos de bajo eliminando equipos supuestamente muy superiores, ¿qué conclusiones saca el Fuebla de su partido y de lo que costó ganarlo al final? Hola, buenas. Pues lo fundamental es, ya lo hablamos en la previa, que va a ser una semana muy exigente en todos los sentidos, en el físico, en el mental, y creo que el equipo respondió bien. Tuvimos buena actitud, tuvimos un rival en frente que hizo las cosas muy bien y de ahí la dificultad para ganar. Lo hablamos al terminar el partido con ellos el otro día ahí en Tafalla, que contento en cuanto a la actitud, nos hubiera gustado haber marcado en la primera parte que el partido hubiese sido diferente, no pudo ser así y bueno, pudo pasar cualquier cosa al final, pero lo realmente importante es que lo sacamos adelante, que jugadores que venían teniendo menos minutos pues los tuvieron y también tuvieron ese premio por participar en competición y bueno, ahora hay que separar páginas, recuperarnos sobre todo, que es lo que más nos está costando no solo a nosotros, imagino que será así para todos los equipos y afrontar el partido del domingo como si nada hubiera pasado. Es difícil, estamos trabajando para estar lo mejor posible, pero realmente lo que tenemos que trabajar es lo que estamos trabajando estos días, que podamos afrontar el partido del domingo con la mayor interesa táctica y física. El equipo está muy bien, afortunadamente ahora no estamos viviendo un momento de lesiones muy duro, con lo cual podemos de alguna forma compensar esos esfuerzos, pero lógicamente no hay equipo que haga lo que nosotros hemos hecho estos días y no lo acusa a nivel físico, el equipo pues lógicamente tuvo su desgaste, los jugadores sobre todo que participaron el último día son los que más pueden acusar esto, pero bueno, creo que están bien entrenados y preparados para una semana así, que será la última antes del parón y tenemos que asumir esto con profesionalidad, pero también con la ilusión de poder sacar la semana adelante de la mejor manera. Míster, último partido de 2019, supongo que toca hacer un recopilatorio de todo este año desde que llegaste, ¿qué sensaciones tienes desde que llegaste hasta hoy? Bueno, lo realmente importante, por encima de lo que dices, es sacar el partido del domingo y dejar el romanticismo un poco a un lado, pero por otra parte es evidente que 2019 ha sido un año inolvidable para todos y que sería bonito cerrarlo de la mejor manera. Es un partido también que es cerca de nuestra gente, donde se pueden desplazar, que nos pueden arropar y bueno, llevamos dos empates seguidos, queremos también encadenar eso con una nueva victoria y bueno, sabemos de la dificultad de la situación también del rival que viene también de una dinámica no positiva y lo realmente es importante sacarlo adelante y ojalá que pueda ser con nuestra gente cerquita y podamos ponerle un broche a un 2019 inolvidable. ¿Qué Alcorcón esperas? Pues lo esperamos sobre todo, creo que agresivo, agresivo porque lo que hablamos, ¿no? Si nosotros después de dos empates queremos ganar, ellos encadenan dos empates y dos derrotas en casa, esperamos un rival que no nos va a poner las cosas fáciles, que va a estar muy concentrado, que va a intentar cometer pocos errores, un rival que tiene mucho dinamismo, mucha alegría ofensiva, con jugadores rápidos, con buen pie y bueno, al final es un equipo que todavía no ha perdido fuera de casa, que es una estadística súper meritoria, después de 10 partidos en segunda división y que no hayas perdido y que quiere recuperar su mejor tono como local y ahí estamos nosotros para intentar contrarrestar esto. Hablando de eso precisamente de lo local, es un equipo que suma 10 puntos en casa, creo recordar, solo por encima de 3 de los 4 que están en la zona de descenso, que además anímicamente no viene muy bien, por lo que decías, 4 partidos sin ganar, aparte caen en copa esta semana con un equipo de categoría inferior, aparte del aspecto físico que vais a estar más o menos igual, el aspecto aníbico en este caso también va a ser muy importante. Sí, pero como nosotros también nos conocemos a nosotros, cuanto más nos favorecen ese tipo de estadística, peor respondemos. Así que nos tiene que servir todo esto que hablamos para afilarnos un poco más y para estar con la máxima concentración, intentando ser en la medida de lo posible lo que somos habitualmente, miraba que contra los 7 primeros clasificados, nos tenemos que lógicamente excluir nosotros de esos 7 clasificados, contra esos 6 equipos que están arriba, son 4 victorias, un empate y una derrota. Hay que intentar irse a esos niveles, porque si somos capaces de hacer eso contra los de arriba, tendríamos que competir mejor contra el resto y el Alcorcón es un gran equipo y si nosotros pensamos que porque ellos llevan una dinámica mala, vamos a pescar entre los revueltos, no, nos tenemos que ir a nuestros mejores niveles porque está más que comprobado que cuando no somos capaces de hacer eso, somos un equipo completamente distinto. Viste, haciendo referencia a esto que dices, que el equipo rinde mejor con los 7 clasificados que con los que están por abajo, ¿a qué crees que se debe? Porque falta de intensidad y concentración, ¿no? No, yo no sé, pero al final es una estadística que está ahí, no veo a este un equipo conformista ni que no respete por supuesto a los rivales, ni que afronte los partidos de distinta manera, pero la realidad es que nos cuesta afrontar quizá ese tipo de partidos contra rivales un poco más iguales, si se pudiera decir. Y bueno, pues está claro que hay margen de mejora y tenemos que intentar pues mejorar nuestro resultado y para eso quizá mejorar en las respuestas que le damos a lo que ocurre en el terreno de juego. Mister, hablabas de Ojalá estar cerca de vuestra afición en este último partido del año, se espera un buen desplazamiento de la afición falabreña, ¿qué les dirías? Pues que se acerquen, que lo que hemos hablado, ¿no? Que 2019 va a ser inolvidable, que me parece el desplazamiento más cercano es imposible, si nos vamos al centro ciudad quizá tengamos más distancia de la que tenemos ahora mismo aquí desde el Fernando Torres y que bueno, que es una buena oportunidad para acompañarnos, quizá la mejor de la temporada y lo que venimos repitiendo, ¿no? Creo que nuestros jugadores lo merecen y luego creo que puede ser bonito, que siga un ambiente de fútbol, de deportividad sobre todo y que tengamos un cierre de 2019 como merece. La última, por mi parte, quería preguntar por las bajas, ya está vuelve Randy, ya después de dos partidos, pero ¿quién se lo pierde? Pues Alberto está enfermo, lleva un par de días enfermo, así que seguro que no vamos a contar con él y luego José Fran, José Fran no volverá hasta la vuelta de las vacaciones por lo demás, falta de dos sesiones de entregamiento, todo disponible y chico por sanción, perdón.